Un drone es un vehículo que se conduce a control remoto, funciona a base de motores y hélices para llevarse a distintas alturas para cumplir ciertas tareas. Después de conocer lo que es, muchos podemos imaginar cientos de usos que le podemos dar. Los mexicanos le dan a sus drones un uso más personal que industrial, pero eso es lo que se debe cambiar. Actualmente en México, el gobierno no ha decidido invertir en este tipo de herramientas para satisfacer actividades. Algunas tareas que podrían realizar los drones son control de cultivos, búsqueda y rescate de personas, mapeo de ciudades, inspección de infraestructura y manejo de sitios de construcción. Un caso de éxito mexicano es la compañía Skylab, quienes mapearon mil kilómetros de autopistas de nuestro país. Los drones se podrían adoptar para mejorar eficiencia y efectividad de operaciones.